En el contexto de la emergencia internacional que se vive hoy por el nuevo coronavirus, el Servicio de Salud Viña del Marquillota definió tres líneas de trabajo a establecer en sus 18 unidades de salud que poseen en toda su red, entregando educación al público para que puedan identificar síntomas, capacitación de los funcionarios en cuanto a su protección y el diseño de un flujo grama de atención en toda su red ante un posible caso compatible o sospechoso de esta enfermedad. Se han hecho simulaciones con la atención primaria y con nuestros hospitales con el objetivo de bajar la información a todos los centros de salud familiar, incluso las postas de salud rural y las unidades de emergencia. Existen protocolos definidos y flujo grama definido para nuestra red asistencial de cómo se va a realizar el traslado de estos pacientes. Si un paciente ha estado relacionado o ha viajado a la China o ha estado en contacto con un paciente que ha sido confirmado en la China o también podría ser en otro país pero que haya sido confirmado por coronavirus, ese paciente va a consultar a una unidad de emergencia o a un centro de salud familiar o una posta de salud rural y inmediatamente se le va a hacer la pesquisa, incluso desde el guardia o desde el admisor que le va a preguntar ¿Usted ha estado en contacto con alguien de la China que haya tenido confirmado el diagnóstico de coronavirus? Y de ahí en adelante se va a priorizar el paciente inmediatamente, se le va a poner sus mascarillas, se le va a atender correctamente de acuerdo a cómo nos han bajado las indicaciones desde el ministerio. Esto va a ser muy rápido y muy priorizado en el fondo, así que nadie tiene que tener ninguna duda de que se le va a atender. El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota busca preparar una respuesta articulada para abordar probables casos y atender las inquietudes de los usuarios de la red, de manera expedita y manteniendo la seguridad de la comunidad.